Nos tomamos unos minutos y disfrutamos de una sesión de medicina estética. Los brazos en realidad es una zona que por ahí uno no la tiene en cuenta hasta llegados los 40, un poquito antes, un poquito después, sobre todo las mujeres, van a sentir los efectos del paso del tiempo, de los cambios de peso, de los cambios hormonales. Si uno se empieza a dar cuenta o empieza a prestar atención, hay cosas que a uno no le gustan. ¿Qué ofrecen en este sentido? Hay que evaluar también qué presenta cada paciente adiposidad localizada, celulitis, flaccidez, el signo del salero o en alas de mariposa, se llama, que es algo muy frecuente, que se produce por falta de producción de colágeno, por rotura de fibras, y la verdad que uno levanta el brazo y se nota esa flaccidez que molesta mucho a las mujeres, sobre todo en verano, ni hablamos de ir a club, sino de ponerte una musculosa o una remera y que no nos guste cómo están nuestros brazos. ¿Has identificado el problema? ¿Cuál es el tratamiento? Combinamos distintas técnicas, por ejemplo, una mesoterapia para tratar la celulitis, para modelar la aplicación de fosfatidil colina, que es una inyección lipolítica que anda muy bien, la radiofrecuencia, que es un equipo que emite calor y a través de la termoterapia estimula la formación de colágeno y se logra tensar la piel, y la cavitación, la ultracavitación que rompe los adipositos y modela esta zona, distintas alternativas de acuerdo a lo que presenta el paciente o la paciente particularmente, que generalmente es un mix de cosas que nosotros las vamos a resolver aquí en Verte Bien. La consulta sin cargo. Consulta médica como siempre, sin cargo, asesoramiento también sin cargo, así que es acercarse y si los brazos te están molestando, apurate que ya llega el verano y vení a verte bien.